bienvenidos al streaming deportivo donde es hecho por aficionados un streaming donde tu opinión cuenta mucho 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 señores es un gusto presentar el streaming hecho para los aficionados de verdad aficionados mx bienvenidos que comience el streaming que comience la fiesta y Bueno, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues regresamos a este programa de multiplataformas donde nos unimos para desmenuzar lo que es el fútbol. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Vamos a hablar del regreso de los señores que, bueno, pues uno por Europa, el otro ya más cerca acá en la Unión Americana, el señor Guardado, que ya le hicieron su gran recibimiento allá en León. Y el sábado se va a hacer el de Chicharito. Voy a pedirle a mi amigo David Hernández que me traiga aquí a esta pantalla a uno de los mejores moneros, de los mejores cantoneros, al señor Gabriel. Así que adelante, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Don Nacho? David, mucho gusto estar otra vez con ustedes aquí esta noche para platicar un poquito sobre la llegada tanto de Chicharito como de Andrés Guardado, dos referentes del fútbol mexicano de los últimos tiempos, de la selección mexicana, por supuesto. Y también para dar después nuestros pronósticos de lo que va a ser la jornada 3, que curiosamente ayer se juegan partidos de la jornada 4, pero vamos a empezar la jornada 3 mañana. Así es, así es, Gabo. Y bueno, pues ahí tenemos a mi amigo Cris. Cris Arzaga. Llegó, pero justo en el momento. Este no es de la policía, eso siempre llega tarde, este llega siempre. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Don Nacho, Gabo, un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, hablando de dos grandes regresos, que yo no sé por qué hay gente que le está pegue y pegue y pegue a Javier Hernández, caray, independientemente si sea chiverman o no, esto nos debe de alegrar a todos en el fútbol mexicano, es un referente en el fútbol mexicano en la selección. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso y también lo de Andrés Guardado, pues ni se diga, ¿no? 16 años en Europa, el único mexicano en prevalecer tanto año en el fútbol europeo y hay que aplaudirlo, ¿no? Así es. No, y además con un éxito tremendo. Yo me acuerdo cuando estaba en los Países Bajos, lo que antes llamábamos Holanda, que hasta una canción, dime a quién le ha compuesto un himno prácticamente y se lo cantaban en el estadio y se lo coreaban los aficionados. Eso es digno de alabarse de un hombre que abrió las puertas a los mexicanos en el fútbol holandés. Hoy tenemos a Santi, tenemos a Chukita y otros más por ahí. Y con muy buen palmarés, un Chukita que con el Feyenoord está en la segunda posición anotando goles, el Feyenoord en las estadísticas y como goleo empatado con otro más en la primera posición. O sea que Andrés Guardado abrió las puertas allá en los Países Bajos y luego pues en Europa, acá en este lado de Europa, allá en la parte de España. Bueno, pues con un palmarés impresionante. ¿Qué me dice de esto, Gabo? Pues sí, la verdad es que es un jugador, un referente, tanto en el fútbol europeo donde estuvo estos últimos 16 años como para la selección mexicana, uno de los líderes que todavía tiene el tri como para sacar adelante a los jugadores nuevos que vengan. Y es una oportunidad muy grande que venga el fútbol mexicano en plenitud porque él sí está para jugar, no así Chicharro Hernández, pero él está para jugar ya el próximo fin de semana, viene en muy buena forma física. Entonces va a ser interesante ver el recorrido que tuvo en canchas europeas, cómo lo va a desplegar aquí en canchas mexicanas y ver en qué posición lo pone también el técnico. Sí, es interesante lo que dices porque él sí está en forma. El recibimiento no fue de lo mejor. El recibimiento se esperaba mucho más audiencia, mucha más gente, más aficionados, pero hay que recordar una cosa, no es lo mismo que regrese el Chicharro a donde salió a Guardado que jamás estuvo en el León. Para mí ese es un tema que le aporta mucho a Javier Hernández, regresar al equipo que lo vio nacer, y ahí en caso de Guardado, pues él sale del Atlas a donde yo me acuerdo. Así es, aparte el nivel de audiencia de cada equipo. León es un equipo que no tiene tanta afición como la tiene Chivas. Empezando por ahí, se esperaba que así fuera, que fuera menos efusiva la llegada, bueno, el recibimiento que tuvo Andrés Guardado, pero viendo el palmarés futbolístico, creo que el aficionado es de memoria corta, y no aprecia de manera correcta todo lo que hizo Andrés Guardado en Europa, y que por lo mismo es uno de los referentes, que es a seguir sí o sí en la selección mexicana, y ahora en el León, donde yo pienso que viene a enseñar lo que mostró en canchas europeas y también a motivar a los demás jugadores que estarán compartiendo vestidor con él. Cris, ¿qué opinión te merece la llegada de este señor Guardado? Que yo tengo en mi memoria los goles que hizo con la selección, sobre todo, de muy buena manufactura. Adelante, Cris. Sí, bueno, es el apodo, ¿no?, de Andrés Guardado, que era el principito, hoy deja de ser principito para convertirse en rey, ¿no? Ya toda esa carrera fue fantástica, desde que debutó en Atlas, cuando Ricardo Antonio Lavolpe lo puso a los 18 años en una Copa del Mundo y no le tembló nada, en un escenario tan grande, en una Copa del Mundo, caray, ahí se veía de la calidad de futbolista que era Andrés Guardado, después se va al Deportivo La Coruña, desciende con el equipo, juega con el equipo y eso se lo agradecen ahí en La Coruña, se va al Valencia, que también le fue bien, se va al Evercuse en seis meses, ahí no le fue tan bien, porque le pusieron en una posición que no era la suya, lo ponían de lateral, cuando Andrés es más un volante o un volante de contención y no le fue tan bien, ya después va al PSV, ahí con el que hablaba Don Asho, le coreaban el cielito lindo, le compusieron una canción, llegó junto con Héctor Moreno, fue campeón ahí, jugó Champions con el PSV y después se va al Real Betis Balompié, que es su último equipo del fútbol europeo, un rival acérrimo del Sevilla y bueno, cuando llega también Diego Lainez, lo arropa muy bien, él lo arropa muy bien y él es el que le dice, oye, estás en este equipo, toda esta cuestión de jugar en los torneos internacionales, ya sabemos la historia de Lainez, pero lo de Andrés, permanecer 16 años en el fútbol de élite, entiendo que no son clubes de una exigencia tan alta, pero 16 años, caray, si ustedes me preguntan a qué futbolista mexicano joven le digo, o lo pongo como ejemplo, le digo que vea la carrera, le pongo a Andrés Guardado, o sea, lo de Andrés Guardado es impresionante, ahora llega León, hay un chavo en León, Gabo y Don Asho, que es el futuro de la selección que se llama Fidel Ambriz, si tú lo pones con Andrés Guardado, lo que le va a prender, o sea, lo que le va a prender Fidel Ambriz, estando con Andrés Guardado, o sea, la llegada, estoy como Don Asho, me hubiera gustado que hubiera llegado el Atlas, pero también, pues Atlas no preguntó, no hizo la oferta, León sí la hizo, y termina llegando León, y otro punto, un dato histórico, León, el único equipo que ha tenido cinco futbolistas, digo, tres futbolistas que han sido cinco veces Copa del Mundo, así es, Copa Carvajal, Rafa Márquez, y ahora Andrés Guardado, entonces, también lo de León, como le llega de Guardado, hay que aplaudirlo también, caray, llegan jugadores de magnitud. Sí, la verdad es que sí, creo que León ha apostado muy bien en este caso, con Andrés Guardado, lo hizo antes con con Rafa Márquez, que curiosamente los dos jugadores salidos de Atlas, y Atlas no les dio el la oportunidad de repatriarlos, ¿no? Que en una entrevista escuché a Andrés Guardado que le hubiera gustado mucho que que hubiera Atlas podido hacer aunque sea una oferta por él, aunque yo pienso en lo personal que se se irá a retirar con Atlas en un futuro después de León. Sí, puede que sí, a lo mejor Sí, sabe que el Atlas lo buscó en el 2019, perdón, Cris, sabes que en el 2019 lo quiso traer y él dijo que por ahí está la situación, como que no les gustó que ellos hicieron una oferta, dijo déjeme disfrutar más de mi fútbol todavía acá y la verdad la diferencia en euros con los pesos pues pesan y yo soy un hombre que se lo merece muy digno muy digno de su gol y un hombre todoterreno con mucha dignidad y representado cuando tuvo la oportunidad con la selección. Ahora don Nacho, ¿qué sería si Andrés acepta esa oferta en el 2019 que nos cuenta? Hoy estaría presumiendo Andrés que fue bicampeón con el Atlas, ¿eh? Así es. Pero nadie se esperaba que el Atlas en aquella era un campeón y yo bicampeón ¿eh? Entonces se la jugó allá pero además aquí hay algo que yo digo de repente aquí sucede el ámbito local es que es presumido es que es mamoncito sí, pero tiene con qué y cuando tú tienes con qué te puede dar ese lujo y el señor lo podía hacer y hay que respetarles victorial, man. Cuando jueguen 16 años en Europa don Nacho que digan. Sí, claro y aparte no se le puede tomar a mal que no haya querido en esos años porque la exigencia del fútbol europeo en el equipo que sea es superior a la exigencia que tienes en un equipo mexicano entonces él quería por su competitivo obviamente seguir en el fútbol al más alto nivel y se le aplaude porque a fin de cuentas eso retribuye también en un mejor juego para la selección mexicana cuando él es convocado Claro además puede todavía ser que por ahí le hagan lo que a Marquez o lo que a algunos adores que vayan aunque pierdas un ador pero llevar un tipo de la experiencia que tiene él a la elección aunque ya no te va a rendir lo mismo pero que te va a aportar asesorándote y pues jalando a los muchachos jóvenes Así es No sé si quieren abundar en el tema de guardado y quieren que pasemos ya al tema que viene el próximo sábado después de que el equipo de la Jara juegue su partido cuando toca el viernes por cierto y que tienen con bombo y platillo ya lo comentábamos fuera del aire que playeras con unos costos elevadísimos mariachis el tradicional de Jalisco y va a ser como si trajeran a uno de los grandes que como mexicano para mí en el Atlético de Madrid en el Manchester y que tiene un palmarés increíble y se merece su llegada para mí que se merece que lo reciban así a Javier Chicharito Hernández ¿qué me puede decir de esto Gabo? Pues es la contraria de lo que es Andrés Guardado no llega en buena forma viene después de tener algunos problemas hasta por las cosas que dicen sus streamings se volvió de repente viral no por cosas de fútbol exactamente entonces un gran jugador por supuesto también una historia de superación muy importante ir a jugar equipos importantes realmente en Europa no es fácil él lo hizo con mucho con mucho con mucho éxito y yo creo que es merecida la llegada al equipo de Chivas que Chivas le diera la oportunidad en este momento en que no está tan bien pero que seguramente como inspiración para los demás jugadores para la afición y para todo lo que es Chivas va a ser muy bueno porque aparte mercadológicamente es un golpazo y es una es una bomba para mí guardado es una bomba futbolística y Chicharita está muy bien pensado y diseñado su llegada claro sí 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 voy a interrumpirlo tantito aquí tenemos un mensaje de Amarildo La Silva este hombre que nos acompañara en aquella ocasión en aquel programa cuando el fallecimiento de Pelé que nos tocó estar ahí hablando de para mí el mejor futbolista de todos los tiempos esa vez me acuerdo que dije que todo lo que han hecho Maradona Ronaldo el mismo Messi todo eso ya lo había hecho Pelé y si les digo antes de hablar de él lo pide me laver la boca con cloro con agua jabón porque hablar de Pelé es otra cosa y hoy le agradezco a Amarildo que nos vea yo sigo su programa no le entiendo porque por allá cuando se paraba en Brasil habla en portugués y yo nunca nunca voy de ingerir idiomas que no fuera más que el zapoteco y español pero es un gustazo salude nuestro gran amigo desde Brasil Amarildo perdón por la interrupción después de dicho esto adelante Cris adelante si ahí dice Amarildo que gracias por recordar su participación pues bueno Amarildo siempre será invitado a Digital Fútbol Real Fútbol Cambal y todos los programas que tengamos el buen profe Amarildo y bueno lo de Javier Hernández me suena algo espectacular porque tenía ofertas Javier de seguir otra vez en el MLS incluso en su cabeza se pensaba el retiro porque es presidente de un equipo de esta liga de la Kings League la lesión de la rodilla a su edad e incluso de Arabia la hablaron de la segunda división española también incluso también unos equipos de México que no eran chivas también también querían que fuera Javier Hernández Javier optó por irse a Guadalajara le habló Mauri su representante y negociaron todo todo esto qué manera de cerrar tu carrera en el equipo donde empezaste yo creo que Javier por abajo de Hugo y de Rafa Márquez yo creo que es el tercer mexicano con la mejor trayectoria en el fútbol europeo o sea juegas en Manchester ganador de dos Premier League de una FA Cup de una Community Shield jugó una final de Champions que la pierde con un Barça que dices caray esa Barça no le ganaba a nadie era el de Pep Guardiola pero jugar una final de Champions siendo titular no cualquiera lo puede presumir nomás Rafa Márquez y Chicharo mexicanos ahora si estuvo grandes etapas en el Real Madrid también que estuvo un año quien tiene la dicha de decir jugó en el Real Madrid en el Leverkusen le fue muy bien yo creo que su mejor etapa de goleador fue en el Leverkusen después se fue al West Ham no le va tan bien al Sevilla tampoco pero aún así hace goles y termina yéndose al Galaxy que lamentablemente ya en su última temporada tuvo una lesión de rodilla y que antes de eso había hecho 20 goles y en su momento era contemplado se decía que podía ser una opción para selección mexicana pero tuvo un problema extracancha que lo terminó eliminando de selección pero no es un hombre que le va a aportar mucho a Chivas yo decía lo que le va a aportar a JJ Macías a Ricardo Marín entiendo que aquí hay dos partes en Chivas Javier viene a vender playeras y hacer un marquetinero pero eso no tiene nada de malo eso no tiene nada de malo Chivas necesitaba eso Chivas necesitaba más a Javier que Chichar o a las Chivas y Cogwell Kate Cogwell el estadounidense viene a lo deportivo a hacer goles esa es la diferencia que Chivas dijo bueno traigo un jugador para que me venda playeras y otro para que me haga goles y tan tan no pasa nada que tampoco podemos decir que Chivas va a ser campeón con Chichar o no yo creo que no pero si es un jugador que en el interior te puede aportar bastante y que en una de esas porque no tiene la calidad y hasta goles te hace termina haciendo goles vamos a ver que tanto va esa lesión de la rodilla se pronostica su debut hasta marzo jornada 12 o 13 ya algo lamentablemente ya el torneo ya empezado pero para mí y ojo vaya torneo que estamos teniendo en un mismo torneo el regreso de Andrés Guardado y de Chicharito Hernández yo no me lo hubiera imaginado jamás o sea tener a dos referentes va a ser algo fantástico ya quiero ver un Chivas León eso es lo que les digo ya quiero ver un Chivas León si claro bueno pues ahí comenzar mi enemigo vamos a pensar que regresa a su nivel físico Chicharito y con la calidad que tiene y el equipo arropándolo por ahí le puede dar una campanada y digo el Chivas el año pasado no estuvo tan bien le ha dado muestras en el primer año cuando vino los españoles y el otro técnico que tuvo que irse que en el segundo año no tuvo tanto éxito el equipo se le estaba yendo abajo pero puede dar una campanada por ahí el Chicharito si acuérdense que regresa a su ciudad a donde nació con su papá ya adelantadamente el señor Barcasa ya se adelantó pero regresa a una zona de confort increíble la tierra que lo vieron a hacer el equipo que lo vieron a hacer y agropado por toda la familia y los amigos puede ser que esto sea un detonante para que retome no su máximo nivel pero si le puede aportar algo a Chivas algo que quieras comentar Gabo pues si pienso lo mismo cuenta la anécdota de la playera exacto ah no nada lo que pasa es que cuando cuando estaba yo en Ecaxa en alguna en algún enfrentamiento con su papá Chicharo me dijo bueno Chicharo Grande me dice que su hijo quería ser portero o sea Javier Javier Junior y me pidió que le regalara mi mi sudadera y pues sin broca se la regalé pues yo nunca iba a ser nunca me imaginé perdón pensar que iba a ser un gran goleador yo pensé que si iba a entrarle por la portería todavía y no le veía mucho porque estaba chaparrito ¿no? entonces qué bueno qué bueno por él que que encontró su lugar en la cancha y que se convirtió en uno de los históricos de nuestro fútbol pues ahí está para hacer un cartón de Chicharito con la playera de la sudadera antes era sudadera por él la debe de tener entre tantas camisetas que ha intercambiado que te acuerdes cómo era la playera y que le hagas un cartón por ahí puede ser no me acuerdo bien cómo era de color pero pero sí hay comentario a ver hay un comentario por ahí leelo David dice Johnny Dossal dice Javier Hernández es un crack respeto a ese señor y a los americanistas que no digan nada porque tiene una trayectoria que ya quisiera un barrio si es cierto claro coincido claro por supuesto y el mismo Johnny Dossal dice más respeto más respeto al máximo goleador de la historia de la selección de México y si es cierto total respeto para el chicharito hay muchos americanistas no en el caso de Jonah que es amigo mío le manda un saludo a ese americanista pero burlándose Javier que bien viejo caray Luis Fuentes tiene 37 años hay jugadores viejos más viejos que chichero y de la misma edad y están en el fútbol mexicano cual viejo no no viejos ya quizás muchos tener la trayectoria no muchos jóvenes tener la trayectoria de Javier y que golazos estamos viendo goles goles que hizo con la selección de cabeza te voy a confesar algo adelante yo he llorado con goles en mi vida en los que te gusta veo fútbol desde los 7 años ya tengo 29 22 años que llevo viendo fútbol y un gol de chichero me hizo llorar un gol de no no es en selección yo soy madridista y no me digas que fue el que le hizo al Atlético de Madrid al Atlético no yo lo recuerdo con yo sé que eres del Atlético Gabo perdón pero ver la asistencia de Cristiano y luego ver al chichero son de las pocas veces que yo lloraba fue épico para mí fue de lo celebraste Gabo hay que ser sincero lo celebraste me dolió pero lo celebré porque es mexicano y porque porque pone el nombre de México en alto de alguna manera entonces por eso te digo que fue de sentimientos encontrados de tristeza dolor rabia porque se echaron al Atlético pero aplaudiendo a chichero por lo que estaba haciendo en un equipo tan grande como el Madrid exacto es un referente ¿no? el chichero Hernández yo en mi comentario para cerrar en mi comentario yo creo que es un chichero que hay que ver en qué condición viene si sale de su lesión o no como lo han estado comentando en nuestros próximos meses vamos a ver su verdadero nivel es obvio que va a entrar poco a poco y este como yo lo he dicho van a aportar van a aportar en esta en esta Chiva Reyes del Guadalajara con experiencia y la verdad la emotividad para el este el cuadro ¿no? si aparte lo monetario Javier Hernández junto con el matador son los únicos mexicanos con más goles en copas del mundo cuatro cada uno por cierto claro y no es poca cosa y recordemos aparte que era todo un crack ¿no? si el Chample se quedaba loquito a esta comparación de él lo metía ah si tuvo goles goles inverosímiles exacto uno Gabo que lo hace con perdón por la palabra con las nalgas uno al Chelsea ah si y el primero que hace con el Manchester United con la cara exacto increíble increíble o sea era más fácil fallarla que anotar ese gol un gesto técnico que se lo sacó de no sé de qué pero caray ya después empezó es de esos es de esos delanteros que están en el lugar exacto en el momento exacto que huelen que huelen la jugada y están en la posición correcta cuando tienen que estar no es un olfato goleador que no todos los jugadores pueden tener y aparte hay muchos defensas que los han entrevistado y dicen que que Shicharo era muy difícil de marcar porque se movía muy bien en el área que era tan que era tan tronco que no se sabía ubicar y que de repente le ganaba las espaldas y ya le sabía exacto es lo que te digo que que sabía sabía ubicarse en el momento preciso y en la jugada como venía lo encontraba siempre desmarcado por una o por otra razón eso es un es un mérito muy grande y es una virtud que que él la sabía explotar muy bien yo creo que es voz autorizada ¿no? para en cualquier lugar que llegue no claro por supuesto y este pues echarse el nombroso al equipo y ojalá y le saquen jugo ¿no? este las chivas y todos estos chavos que están jugando ahorita en la actualidad mira que gol a Lopanenka claro yo creo que sí va a dar mucho a Chivas tanto económicamente como para unir a la misma afición Chiva que estaba muy muy el rebaño estaba muy desbalagado con todos esos problemas internos que tuvieron la temporada pasada lo de Alexis Vega lo de Chicote todo eso como que había desunido y había mermado un poquito a la afición Chiva ahí se abrazó con Guardado y los dos ahí están y los dos ya están acá en el fútbol mexicano yo creo que le van a dar un salto de calidad a la liga con los dos jugadores la liga posiblemente también sea vista un poquito más en otros países por la llegada de estos dos muchachos concuerdo Gabo y también cuántos cuántos derechos de transmisión o cuánta gente no va a ver a Guadalajara tanto en el estadio como en la televisión y Andrés Guardado o sea hay gente que no ve los Juegos de León y los van a ver por ver a Andrés Guardado y ir a los estadios León no es un equipo que tenga mucha convocatoria fuera de su ciudad y seguramente va a llevar más gente a los estadios para ver el principito jugar eso me queda claro y no dudes que también ventas de playera de Guardado se van a vender también simplemente la playera del Chichero algo así que de dos mil y fracción no me parece o cuatro mil no recuerdo muy bien si no ahí están ya en la reventa están ya están en la reventa ¿le habían dicho Nacho? el precio oficial en una tienda era de mil ochocientos pero preguntaba porque por ahí salió un dato y me dicen que llegó a cinco mil pero que eran las playeras autografiadas por el poder si es que eran dos y creo que pidiéndolos por Mercado Libre se encarecen y algunos que andan revendiendo entonces porque están agotadas pero bueno interesante no sé si quieran seguir tocando el tema del Chichero vale la pena lo que vamos a vivir el sábado si lo transmiten hay que verlo y si no pues ya veremos las diferentes multiplataformas que luego por ahí se encargan de que uno llegue a enterarse de cómo estuvo la situación y ya lo estaremos comentando la semana que entre uno de los programas que hagamos si Dios quiere y si me permite podemos pasar para ver los tres partidos de la jornada Don Nacho aunque no es jornada cuatro adelantada tres partidos nada más se adelantaron antes de la jornada tres la jornada tres que empieza principalmente mañana Don Nacho antes de que empiece a dar los resultados de la jornada cuatro que se adelantó un poquito nada más vamos a lanzar la pregunta ¿quién llega como fichaje bomba a la Liga MX? ¿Andrés Guardado o Javier el Chicharito Hernández? esta pregunta se la dejamos al público y vamos a ver qué nos pueden decir vamos a lanzar los comentarios dice aquí el Chicharito Johnny Dosal también igual dice el Chicharito del Unite era un crack lo mejor después de Hugo Sánchez y Rafita ¿no? pues sí igual y ahí está la pregunta entonces anímese a comentar ¿quién llega como fichaje bomba a la Liga MX? ¿Andrés Guardado o Javier el Chicharito Hernández? favorcito ahí les encargamos mándanos un comentario y lo vamos a dar aquí al aire adelante don Nacho vámonos con los resultados de la jornada cuatro bueno qué bueno que ojalá y la gente empiece a a participar a coayudarnos en este tema porque luego nosotros los que nos gusta el fútbol yo no me considero periodista ni nada por el estilo simplemente doy mi punto de vista en el tema de Chicharito y lo dijo bien Gabo guardado bien en forma es probable que si le dan desde el inicio a jugar desde los primeros partidos que ya está presentado desarrolle de mejor manera que el Chicharito porque el Chicharito va a empezar allá por las 12 o las 13 y no le va a dar tiempo a consolidarse entonces en ese tema puede ser que guardado si alcance a hacer algo si es que pues mete la celadora a fondo y viene después de venir el fútbol español por supuesto que viene en buena forma el fútbol mexicano que también tiene mucha velocidad pero que es un poquito de mayor de menor exigencia en cuanto a lo físico pues le puede dar algo por ahí no sé si estás de acuerdo en eso si claro y además también cuenta creo que León no es un equipo tan podemos decir tan mediático y no va a tener tanta presión como la va a tener el Chicharito desde que empieza a jugar porque la afición le va a exigir a Chicharito que haga goles a pesar de que sepamos que no viene tanto a hacer goles sino a vender camisetas le van a exigir y a guardado se le exigirá pero pero no tanto por el tipo de equipo al que llega creo que se le exigirá menos que a Chicharito Ahora Gabo también Chicharito sabe que sentir presión jugó en el Manchester United y jugó en el Real Madrid que la gente venga y critique al Chicharito y diga no es que no va a haber presión claro que sí estuvo en clubes donde la presión era importantísima sí solo que ahora ahora viene más a ser más que jugador de campo yo pienso que viene a ser un jugador de vestidor para motivar exacto así es muy bien don Nacho bueno pues ahora sí si me lo permiten de los partidos que le había dicho de los tres partidos eh ¿qué les pareció el pues el San Luis se me está desplomando en el tercer partido contra unos tigres pierde 2-1 no sé si vieron el partido yo vi los resumen yo vi el partido este jugó muy bien San Luis de repente Tigres se va encima pero una gran polémica arbitral en un en una mano en el área de Tigres que no fue sancionada y que pudo haber sido el empate para San Luis jugaron bien los dos fue un buen partido pues el San Luis acuérdense que ha tenido en la última temporada unos resultados muy favorables a excepción de lo que pasó con el América que nadie se explica cómo fue que cayó y en este tenor de este Tigres que ya lleva tres partidos ganados como también lo está haciendo el otro equipo que vamos a mencionar ahorita para mantenerse por la diferencia de goles en la segunda posición ¿qué opinión te merece este resultado Cris el del Tigres contra los tuneros de allá de San Luis si ese partido también lo vi de hecho se jugaron dos a la misma hora también el Monterrey Querétaro y preferí ver el Tigres San Luis porque San Luis es un equipo que a mí me gusta desde el torneo pasado y Tigres pues bueno siempre ver a Tigres es un deleite ¿no? que que plantel tiene para mí San Luis mucho mejor en el primer tiempo dejó ir bastantes cosas luego se puede ir al marcador un 3-0 fácilmente ahí la la que tiene este Bonatini Leo Bonatini también el gol que hace muy bien y ya después como que se echaron para atrás no sé qué pasó y Tigres se fue con todo con un gol de Córdoba estupendo y lo de Bruneta que Bruneta juega en Santos o juega en Tigres y es un es un gran jugador este este Bruneta y Tigres bueno gana bien tres partidos tres ganados Aguas que también hay ahí está el candidato para salir campeón y ojo no se reforzó mucho no tuvo muchas bajas y aún así yo creo que va a pelear el campeonato yo creo que junto América y Monterrey los tres van a pelear hay un comentario antes de Johnny Dosal dice y eso es para todos nosotros en las chivas ya no hay exigencias señores no digan mentiras eso déjenselo a Jesús Ramón Fernández pero ya va a ver con conchicha debe de haber debe de haber yo le pregunto a mi amigo a mi amigo Johnny Dosal Johnny Dosal si si ha jugado en el barrio si no también ahí hay exigencia también cuando juegas fútbol hay exigencia en todos lados todo el mundo quería ganar la coca si a fuerza si lo fallas la pones el penal que si entiendo yo y pienso que por ahí va el comentario de Johnny es que quizás si le vayan a exigir a Chicharro por él ya no tomen la exigencia como tal y venga a divertirse ahí si completamente de acuerdo contigo si exacto adelante don Nacho bueno pues ese es el partido de estos tigres que derrotan a domicilio al equipo del Atlético de San Luis y el otro partido que se juega a la misma hora ya replicó Johnny Dosal perdón dice Johnny Dosal si pero yo no gano 10 millones de dólares al año por supuesto que no ni nosotros pero pero si el público está en su derecho de exigirle a Chicharro lo que si entiendo yo es que Chicharro no se como vaya a tomar tal tal presión o tal tal este pues si tal responsabilidad el va a venir a divertirse y muchas veces el jugador cuando se divierte lo hace mejor pero la presión no la tiene Chicharro la presión la tiene Fernando Gago no y la tiene Chivas desde cuando también claro que los resultados no se han dado claro o sea que hay presión en Chivas si hay presión pero también hay que hay que ser sinceros o sea hay de presión a presión que en América está el discurso de decir en este equipo si no es campeón no es un fracaso pues bueno es el equipo más fracasado en la historia del fútbol mexicano porque tiene más fracasos que victorias o sea también esos discursos como que decir no van con eso yo creo que en Chivas hay una exigencia en América hay otra muy diferentes pero exigencia hay si yo creo que son dos camisetas que pesan además no cualquier jugador da el ancho con esas camisetas y se entiende son vestidores que pesan mucho y sobre todo cuando las cosas no se han dado cuando los resultados no han llegado pues la presión se vuelve más ojo hay una cláusula por si el chichero se llega a lesionar una lesión grave donde dice que se va al 50% y si si está complicado pero bueno ya negociaron negoció muy bien su agente ahorita está Javier entrenando a full a full está entrenando entonces quiere volver a competir el problema es la rodilla y la edad esa rodilla se la ha lesionado 4 o 5 veces es el problema ya esta última fue la que desde junio no juega entonces eso es lo que le ha afectado a Javier Hernández pero pero está entrene y entrene yo también metería un poquito ahí metería un poquito ahí este el aspecto mental Chichero no ha estado jugando y no está tan bien te digo que yo yo vi que se que se metió en varias polémicas en sus en sus podcasts y demás este lo de los problemas este familiares también lo lo vinieron a mermar un poquito entonces va a ser una apuesta para para Chivas haberlo traído pero creo que le va a venir muy bien creo que Chichero como bien decían hace rato viene a su ciudad viene al equipo de donde sale le va a caer muy bien y creo que va a funcionar bien Tomacho pues ojalá ojalá por el Chichero ojalá por las Chivas y ojalá por los millones de aficionados que tiene el equipo de Guadalajara que para mí es el segundo equipo con mayor afición en México y pues hasta en el extranjero cuando tuvo el Chivas Day en Centroamérica con el Zapriza y pues el marketing de Chivas pues creció muchísimo y pues el siguiente partido este partido de que pues medio complicadón para un Juárez que no encuentra la maneja encontró un empate de casualidad por ahí con un paradón de jurado en un penal y ahora se la complica con la América que pierde 2-0 ¿Quién nos puede decir de esto mi estimado Gabo? No vi el partido de Juárez América pero pues era era difícil para Juárez sacar un resultado favorable o un empate puesto que América viene con muy buen con muy buen fútbol este sus jugadores aparentemente no están jugando todavía al 100% pero eso les ha alcanzado para para ganar sus partidos y poco a poco irán tomando mejor mejor forma física y mejor fútbol conforme pasen las jornadas pero Juárez ha venido un poquito a menos de lo que hizo el torneo pasado el torneo pasado fue el único que le ganó a América pero es difícil es difícil cuando cuando te enfrentas a un equipo tan hecho como América que también no tuvo tantas incorporaciones y por lo mismo juega juega por tono no se conocen muy bien muy bien si adelante Cris con tu comentario ya se nos congeló si nos escuchaste Cris se nos congeló pero bueno ya se nos fue este partido por ahí estuve viendo una parte y para mí hubo dos tres intervenciones de jurado que si no hubiera sido por él hubiera sido una bolita si jurado anda bien jurado le cayó bien regresar a bueno regresar a la titularidad llegar a Juárez para mí que le está sentando la tentativa claro el clima frío de Ciudad Juárez en este tiempo de invierno donde ya sabemos que las heladas también se dan y lo vi dos o tres estajadas en lo que estuvo viendo el partido unos 30 minutos 40 y si 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 lo ve en forma si lo ve bien y salvó de una goleada no salvó el equipo como tal de perder como lo hizo en el partido de Corazul con el penal que detuvo pero también el penal para mi gusto mal tirado digo tiene su mérito todo lo voy a dar su mérito a jurado pero este muchacho desde que se perfila lo vi mal perfilado si se perfila mal digo tú sabes de esto y anoche pues para ahí se salvaron de una goleada de la América y la América jugando yo creo que un 70 80 es lo que te decía América todavía no está al 100 pero aún así gana sus partidos poco a poco iremos viendo al América campeón en forma eso es todo adelante don Nacho el equipo está en el primer lugar empatado por supuesto con Tigres con Tigres Monterrey que pierde la oportunidad de mantenerse ahí perdiendo para mí que Monterrey pierde los dos los dos puntos se motivó el equipo de Querétaro vi una tajada de Alisson muy buena y ahí como que el equipo respira y bueno pues ya recuperamos a mi amigo Cris ¿qué opinas de este partido de Monterrey Querétaro? yo hablo de una tajada que hizo que para mí eso le dio un respiro en Querétaro y lo motivó y cerraron Philly y sacaron el punto muy valioso para ellos no bueno la verdad no lo vi porque me puse a ver el Tigres San Luis pero de lo poco que vi en los resúmenes de así Monterrey es aquí vemos la diferencia el día de ayer en dos equipos América y Monterrey América no necesita jugar al 100% y ganarte los partidos porque el jugador entiende en qué equipo juega y la calidad individual o sea América puede jugar mal el primer tiempo y el segundo tiempo te va a jugar bien sabes que lo va a resolver el Monterrey no es el caso el Monterrey tiene calidad de individualidad que no la sabe mostrar o sea caray tiene un equipazo Monterrey y hay lapsos del partido en donde no sé si dejan no sé si se cansan o dejan de jugar no lo veo con esa intensidad como juega América o Tigres o sea es un equipo que debe jugar al tope no sé si es porque no le entienden al Tan Ortiz el estilo del Tan Ortiz pero el partido de ayer dije caray es para que le metas unos tres a Querétaro con todo respeto que hoy Querétaro está jugando mal que el torneo pasado pero te sacó un empate o sea yo no entiendo esto de Monterrey ojalá y ojalá y no no sufra como lo sufrió el torneo pasado pero estos partidos es América Tigres nueve puntos Monterrey se quedó en siete o sea caray aquí hay una pregunta y se las dejo votando en el aire dice otra vez Johnny Dozal que bueno que está comentando díganme por qué Calderón era banca en Chivas y en América ya es parte fundamental del esquema táctico de la América en tres jornadas ahí está la respuesta misma en la pregunta porque en América no tenía un lateral si es sencillo en Chivas había dos en esa posición aparte el sistema con el que juega América le da un poquito más de libertad a Chicote para hacer lo que sabe hacer en Chivas estaba atado o sea no aparte es distinto es distinto el parado que tiene América el que tenía Chivas en ese entonces pero yo creo que con Gago hubiera jugado mejor también el Chicote por el estilo de Gago pero entiendo que en América cuando los laterales son más de ir adelante y no necesitas tener marcadores porque los centrales se abren y te puede bajar Fidalgo o te puede bajar Richard Sanchez a meterse como central está bien le das libertad al lateral como lo es Chicote y te puede dar un buen centro o algo aparte aparte Chris este Gabo y Don Nacho fíjense llegó a un equipo que no es Chivas es el campeón del fútbol mexicano y le leyeron la cartilla así es que juega y aparte David en América todos saben el equipo que representan en Chivas lamentablemente no en Chivas mentalmente y la cuestión anímica no saben en qué equipo juegan en América sí los hacen ver que en cuanto firmen estás en el América y tienes que rendir si no bye bye exacto Don Nacho bueno pues ahí está contestada la pregunta de nuestro amigo Johnny una cosa que vi anoche también el chicote pues es el que da un pase creo que en el segundo gol él es el que y anda bien la llegada de Valdés está bien la incursión cómo llega y pues lo que dijeron ustedes tiene razón el fútbol de ellos es más abierto con mayor profundidad y pues ahí el chicote está aprovechando para verse bien y ahí le daban oportunidades son cuestiones oportunidades hay técnicos que dicen teniendo jugadores de mucha relevancia hoy te siento porque para el estilo del equipo contrario no me sirves entonces hay que respetar también la jerarquía de los entrenadores que conocen saben a quién tienen y a dónde sí le sirven y a dónde no entonces ahí está la respuesta de lo del chicote Calderón y empezamos este es el partido de la jornada número 3 que es mañana y que es Puebla contra los choriseros del Toluca ¿cuál es tu bueno pues ya dame tu pronóstico mi amigo Gabo por favor yo pienso que gana Puebla Puebla no ha jugado mal ha tenido mala suerte en estos en estos en estas dos primeras jornadas pienso que que gana porque Toluca a pesar de que trae muy buen equipo las salidas se le complican un poquito entonces yo yo voy porque Puebla se lleva los tres puntos muy bien adelante Cris yo yo veo un empate yo creo que Puebla Puebla y Toluca van a empatar y hay un punto en Puebla como le ha afectado la baja de Guillermo Martínez entiendo que llegó entiendo que llegó Ormeño y que llegó Cavallini pero no es la misma dinámica que lo que tenía con Guillermo Martínez le cuesta mucho hacer gol a Puebla antes en el torneo pasado lo que mejor hacía Puebla era hacer gol hoy le está complicando mucho el gol yo creo que conforme pasa el torneo Cavallini y Ormeño cualquiera de los dos o si Juan los dos van a agarrar ese ritmo de gol que le llegamos a conocer en Puebla y lo de Toluca pues vamos a ver porque se les fue Pedro Raúl al al Corinthians y va a llegar Juan Escobar así es el paraguayo a ver cómo le va tiene razón el Puebla pierde su partido contra Necaxa en la jornada anterior y con remontada iba ganando unos 0 y de repente ya para los minutos finales entonces la veo complicada para mí también va a ser un empate digo sabemos que los partidos de repente no es lo que tú esperabas se dibuja de lo que tú tenías pensado y de repente sorpresa como lo pasó contra Necaxa así que yo sí le pongo un empate así que el siguiente partido sería yo nada más les doy el pronóstico que yo tengo ah perdón David el pronóstico ya me dejaron fuera bueno yo creo que el pronóstico entre Puebla y Toluca me parece que ahí en el estadio se va a un empate yo también pienso que puede ser un empate y si le está afectando la salida del jugador por supuesto de Memo de Memo exacto sí pues vámonos al siguiente don Nacho ah no pero vamos a ver que nos avienta el índex así que con todo y comercial pero bueno ahorita le damos el resultado ya saben ahí se lo vamos a cobrar a Digital Football que sería el pronóstico es que lo gana Puebla bueno pues 3 a 2 3 vamos al empate y 2 Gabo y este partido este partido se juega también mañana y aquí sí sería interesantísimo pero aquí es hablar con el corazón pero voy a pedirle primero que me diga Gabo qué es lo que piensa de cuál sería el resultado de este encuentro allá en la frontera pues mira yo tengo muy buenos amigos en Tijuana como dice el corazón el DJ que pone todo el relajo ahí en el estadio pero acá es donde vamos a ver el efecto sí campeador del Chícharo si la motivación en Chivas ya está de que llegó Chícharo se pueden llevar este partido para mí la motivación para entrar a la cancha de Chivas contra Xolos les va a dar el plus como para llevarse el triunfo amén de que de que Xolos no ha estado en su mejor versión ok adelante Cris para mí hay dos contrastes en este equipo Tijuana no me gusta cómo juega me aburre mucho sus partidos y Chivas a mí me gustó lo que vi con Santos y con Tigres entonces yo creo que para mí si sigue en esa inercia Chivas y por el rival con todo respeto hoy el partido tiene que ser para Chivas yo lo veo incluso sin exagerar un 3-0 ganando Guadalajara muy bien muy bien bueno pues arriesgado un pronóstico pero puede ser el fútbol así es yo estoy viendo un marcador muy apretado a favor de Chivas y sería interesantísimo porque regresar con una derrota y si la derrota es con un marcador apuntado al festejo de la llegada y si Charito les puede apoyar parte del entusiasmo entonces con el corazón en la mano y por viendo el fútbol como dijo lo que está en Tijuana y lo que ha presentado el Chivas que aún que no ha sacado buenos resultados aún con buen fútbol se me hace que hoy sí le va a llegar la victoria muy apretada pero le va a llegar y adelante David yo creo que en este pronóstico para mí sí lo puede ganar Chivas y creo que no jugó tan mal en el anterior partido nada más es cosa de afinar las tuercas y yo creo que lo único malo que Codwell no es un gran definidor ya vimos cómo la falló en la empresa anterior y creo que Chivas lo puede ganar por un 2-1 ok apretado también bueno pues ahí está ahora el pronóstico reservado ese un empate un empate bueno pues es lo que arroja bueno pues ahí tenemos el León donde ya hablamos de la llegada del Principito contra el Santos ahí bueno pues hay una duelo de grupos del grupo de los Martínez del grupo de los Torregui y pues para mí para mí un buen partido este para mí va a estar interesante allá en León adelante Gabo con tu pronóstico pues yo creo que León se lo lleva Santos ha sido un desastre este inicio de torneo este parece que ser que se volvió a lesionar Acevedo habría que ver si este si es real la información yo pienso que se lo lleva que se lo lleva León porque va a tener muy seguramente pienso que juega guardado aunque sea medio tiempo este y trae más y trae más fútbol León que que Santos en este momento yo sí pienso que gana León adelante Cris tu micro Cris ahí me escuchan ahí me escuchan ahí estás ahí estás si ya si no yo concuerdo con lo que dice Gabo yo creo que hoy por hoy León tiene más equipo que Santos Santos como le pasa a Puebla sin Bruneta les va a costar demasiado porque Bruneta era el motor de este equipo se va Tigres y el que llega que es Jonathan Rodríguez no no es lo mismo lo bueno que dejaron a Jaro el preciado el hombre gol y que llega Emerson Rodríguez vamos a ver que tanto puede ser Puebla en el ataque digo Santos en el ataque pero sí yo creo que León está más compacto juega mejor y y que entonces hay que ver este partido para poder ver a la mejor el debut de Andrés guardado en el León pero yo creo que gana León Bueno pues tienes un pronóstico que yo también lo avalo para mí que si abre con guardado por lo menos los primeros 45 minutos la primera mitad el equipo va a salir motivado tiene más jugo puede despertar Jaro el preciado que ya lo he visto tener llegadas a continuaciones no ha podido anotar pero el hombre tiene gol le falta por ahí su compañero bien lo dices pero se me hace que va a despertar para mí va a ser un 2-1 favor León adelante yo creo que un León se lo lleva no anda bien en el Santos Laguna y si llega a debutar Andrés guardado yo creo que va a ser un plus extra para León de que ya lo hay lo hay pero bueno yo creo que se lo lleva un 2-0 favor de León y ese es el resultado el pronóstico con el diente López ahí lo ponen con el diente ahora vamos al siguiente don Nacho híjole aquí sí ya no sé qué hacer con mi Cruz Azul Cruz Azul que va contra un Mazatlán que tampoco la trae consigo el Mazatlán que no da pie con bola adelante Gabo con tu pronóstico pues yo siento que se lo lleva Cruz Azul por la mínima por una diferencia de un gol solamente por la localía porque los dos no han estado en su mejor nivel van a ir encontrando su cuadro su cuadro poco a poco pero ahorita les ha costado trabajo en estas dos primeras jornadas yo pienso que Cruz Azul solo por la localía se lo lleva por un gol bien adelante ya se nos volvió a congelar pero bueno se nos volvió de humo nuestro amigo Cris bueno para mi gusto y bien lo dijo Gabo si la localía lo puede sacar a flote la exigencia del equipo sabiendo que solamente un puntito por ahí cuando pudo haber sacado la victoria con aquel penal que ya tanto lo hemos mencionado contra un Mazatlán que la verdad no le veo nada y la localía y estar en el azul le puede dar una diferencia mínima así que mi pronóstico es de 1-0 ahí está ya Cris a ver Cris tu pronóstico no se puede dar su pronóstico adelante Cris híjole es que es complicado con Cruz Azul dar un pronóstico no sabes gracias amigo no sabes con qué te va a salir Cruz Azul es lo malo como fanático de este equipo no lo sabes dice yo no voy a ganar Cruz Azul porque Mazatlán es muy malo bueno aquí más bien va a ser el menos malo el que va a ganar en este partido pero bueno ya después de un punto de 6 posibles espero el Cruz Azul por honor o por decir sabes que necesito ganar saque los 3 puntos y termine ganando para mí gana Cruz Azul pero apretadísimo como hizo Nacho 1 a 0 así con no sé apretadísimo pero gana Cruz Azul con el cuchillo entre los dientes aprovecho para para hacer el comercial de que estaré en el estadio azul dibujando a la afición por ahí en las afueras entonces ahí nos ahí nos encontraremos muy bien aficionados azules y filibusteros así es que si quieren un autógrafo del Gabo Cartons ahí estará por allá vamos a estar una caricatura un autógrafo ahí vamos a estar ok perfecto a ver que nos dice en cuestión de que pues ya le toca a Cruz Azul ya por dios al menos contra los cañoneros ya hay que sacar el resultado no y pues no tiene tan mal los jugadores pero pues es una bombita yo creo que Cruz Azul lo gana por 2-0 a un Mazatlán que no la ve no la ve llegar si don Nacho ya la dejó bueno pues ya está ahí está poniendo vamos a ver uff nos pusieron el comercialete pero ahorita lo da Cruz Azul me parece Cruz Azul bueno pues a favor un poquito a Cruz Azul vamos a ver y este partido Monterrey Monterrey Atlético de San Luis este va a ser un buen partido se me hace a ver Gabo dame tu pronóstico un empate para mí Monterrey va a salir con todo porque no ha dejado buena impresión esa última bueno esa última jornada que jugó este no dio tan buena tan buena imagen y yo creo que va a salir a querer comerse el San Luis pero el San Luis sabe cómo jugarle a Monterrey seguramente va a aprovechar espacios que le deje y por ahí lo puede lo puede sorprender pero por la localía yo pienso que va a ser un empate y no y no que se le lleve San Luis ok adelante Gabo este Chris perdón gracias Gabo gracias ya se nos quedó otra vez pasmado me parece bueno se nos quedó pasmado bueno para mí ahí sí coincido con Gabo no se vio muy bien el Monterrey y el San Luis que ha venido jugando bien espero que no me haya sido un bajón por ahí que estuvo en su casa y que pueda recuperar su nivel y le saque el empate al equipo de Monterrey en un uno por uno adelante David ya está Chris Chris ya estás listo ya se nos voy a pasmar si tiene problemas de internet si yo creo que se lo puede llevar híjole yo va a estar complicado este partido me parece que lo gana apenas uno por cero el Monterrey al San Luis pero estoy con la duda pero bueno uno por cero a favor del Monterrey ok sigue pasmado el Chris vamos a ver vamos a ver en cuanto nos está aventando el Index que pues lo gana Monterrey lo gana Monterrey bueno pues ahí está el Necaxa América Necaxa América dame tu pronóstico Diego difícil difícil porque Necaxa no anda bien pero está en casa yo pienso que se lo lleva América sí es probable yo pienso que sí ya regresó Chris bueno pues ahí está no sigue pasmado ya había regresado sí don Nacho su pronóstico bueno pues para mí este la verdad el Necaxa pues esa victoria que sacó en Puebla de último minuto jugando con carras con buen fútbol le puede dar para mí va a ser un empate este América Necaxa América allá en tierras hidrocálidas ¿cree que sea un empate don Nacho? sí América viene jugando bien pero bueno sí sí pero no sé si has visto los partidos del Necaxa no trae grandes figuras pero trae buen fútbol bueno sí y con mucha garra muy muy hacia adelante con mucho empuje eh no con mucho orden pero sí este yendo hacia el frente ya regresó Cris a ver si por ahí ¿listo Cris? ¿ya estás listo? no sigue teniendo problemas no bueno pues adelante con tu pronóstico David pues yo creo que yo sigo en las mismas yo creo que se lo lleva América y este pues yo creo un 2-0 allá en pues en Aguascalientes 2 por 0 2 por 0 bueno pues vamos vamos a ver el índex ¿no? a ver qué nos arroja y en este caso nos está arrojando pues es lo que les decía yo sí en América bueno pues vamos a ver de qué sale de qué cuero salen más correas vamos al siguiente partido este me parece que va a estar bueno ¿no? ¿cómo lo ven? va a ser muy buen partido Pumas Pachuca Pumas Pachuca adelante Gabo con tu pronóstico yo pienso que se lo lleva se lo lleva Pumas se lo lleva Pumas ha mostrado ha mostrado algo de de fútbol todavía no no se no se acopla al 100% pero parece que es una buena oportunidad para para hacerlo con un Pachuca que si bien no ha jugado del todo mal sigue sin tener como que cohesión en su línea media para mí y por ahí pueden entrar los Pumas para llevarse el partido excelente y aquí Jonathan Morphy por cierto un saludo a buen Jonathan Monterrey incluso de local es bastante malito San Luis le saca el empate ese es el pronóstico de nuestro amigo Jonathan también el mío sí exacto pero bueno don Nacho en este partido de Pumas Pachuca el Pumas le he visto cosas buenas el partido que jugó en el CEU en aquel arbitraje donde por ahí sentí que estaba yo viendo fútbol americano cuando se oye la voz del arte sí este para mí que aquí gana el Pumas no por una ventaja muy holgada un 2-0 un 2-0 o un 2-1 a favor de Pumas adelante David yo pienso igual que Pumas va va a ganar tal vez por un 2-1 y este va a estar bueno este partido yo siento que puede ser el partido de la jornada no sé puede ser puede ser puede ser vamos a ver que nos trajo el índex hay otro vamos a tener que decirle aquí a nuestro patrocinador que se moche y aquí está ahora sí que es lo que nos está arrojando el pronóstico que es lo gana Pumas sí pues es más o menos lo que más o menos lo que estábamos manejando bueno pues Atlas Atlas Juárez aquí sí para mí que gana el Atlas el Juárez lo he visto bastante malito ese empate que sacó en su casa lo sacó jurado prácticamente ahora que si jurado sale como lo he visto en los últimos encuentros donde digo que anoche vi por ahí unas buenas atajadas puede sacar un empate pero solamente que tenga una buena actuación Sebastián ese es mi pronóstico un empate a uno cuando mucho adelante pues yo creo que se lo lleva se lo lleva Atlas sí yo creo que sí allá en el Jalisco y pues bueno ya ya le hace falta a Juárez no que que gane por la afición allá en el norte del país dos por uno se lo lleva Atlas allá en el Jalisco pienso lo mismo yo pienso que se lo lleva que se lo lleva Atlas dos bueno no si está bien ahora sí que vamos a ver el índex y el índex nos está arrojando lo que estábamos comentando es una victoria para el Atlas así es y nos vamos por el último partido este Querétaro Tigres aquí sí el Querétaro para mí fue no vi un desenvolvimiento futbolístico muy interesante sino que más bien por ahí vuelvo a repetir la sorpresa de Alisson haciendo unas buenas atajadas motivó el equipo y un Monterrey que no supo abrir bien el opción solamente le pudo hacer un gol y aquí sí se me hace que se lo lleva Tigres dos uno entonces para mí va a ser un empate yo creo que Querétaro se va se va a rifar como los grandes va a pelearle de tú a tú a Tigres y lo lo va a maniatar un poco pero Tigres tiene mucho poderío entonces por ahí yo creo que que sí un empate a uno o a dos yo estoy con la duda de que sea un empate Gabo pero bueno sí probablemente el sello de que puede ganar Tigres lo trae muy marcado ya sabemos que trae como tú lo mencionas un buen equipo sí y pues híjole bueno vamos a dar el el empate vamos a ver el empate va a estar bueno también este partido esperemos sí vamos a ver don Nacho el índex vamos a ver está marcando que híjole aquí si va quedamos mal nosotros que es este el índex pues ahí está lo gana Tigres sí lo que yo decía pero bueno vamos a esperar ya estaremos hablando la semana pasada fue el último este es el último partido la jornada 4 a media semana se juega martes y miércoles los partidos perdón de las 3 el martes y miércoles juegan los de las 4 los partidos restantes que son 6 y ya estaremos comentándoles ya si hacemos programa ese día a lo mejor tenemos la oportunidad también de informar qué pasó con la liga en esta jornada número número 3 que le adelantaron estos 3 partidos de la 4 y esperemos que pues los pronósticos de cada quien sean este acertados vamos a ver quién es más acierta y pues no sé que tengan más que decir ustedes creo que cumplimos con el objetivo ya hablamos de lo de Guardado de Principito ya hablamos de Leal Chichero de los 3 partidos de esta jornada que se adelantó se adelantaron estos 3 partidos y de lo que se nos viene de 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 Bufet para viernes sábado y domingo así que lo que quieras comentar mi estimado pues nada agradecerle a la gente que estuvo con nosotros comentando y atentos a nuestros puntos de vista y a nuestros pronósticos y por mi parte sería todo un gusto estar con ustedes como siempre gracias a ti además puedes decirnos tus redes sociales Gabo para que te sigan claro por supuesto en Instagram estoy como Gabriel.Monero en X o Twitter Gabriel Monero y Gabo Cartones en Facebook síganlo muy buen trabajo ahí estamos muchas gracias excelente don Nacho me voy a permitir hacer esto sabes que no lo hago David Gabo estuvo por allá en Mazatlán haciendo su trabajo excelente trabajo en la serie de los playoff finales del musillo naranjero musillo barrió naranjeros al equipo y aquí lo destacable es que el equipo que gana esta serie de la liga del pacífico nos representa en la serie del caribe hoy ahora va a ser en Miami así es cosa que nunca he escuchado y ya tienen fecha para el día primero día primero de febrero y esperemos que por ahí salgan a relucir los cartones de mi buen amigo Gabo a mí ya sabes también me encanta la lucha libre el béisbol el básquet también he narrado por ahí y me gustan todos los deportes canicas matatenas todo lo que sea así que fue un enorme placer estar con ustedes gracias por la invitación regresar ahí voy tenía meses que no hacíamos programa pero interesantísimo y con mi vídeo y trabajar con Gabo excelente por supuesto se nos fue nuestro amigo que siempre es un placer pero gracias gracias por la oportunidad un fuerte abrazo que Dios me lo bendiga y que tengan una feliz noche igual muchas gracias vamos a despedirnos y pues ya no pudimos rescatar a la Cris problemas de internet ni modo allá en Chihuahua está con un poquito complicado el aire pero bueno vamos a despedirnos Gabo gracias don Nacho vamos a despedirnos y para los que comentaron también muchas gracias nos vemos para la próxima chao nos vemos hasta luego chau